el tema de esta noche es relacionado a la factura electrónica pero desde un punto de vista cuando tú tienes urgencia de facturar nosotros hemos encontrado en esto ya pues ya tenemos unos nueve meses desde que sacamos el software de factura electrónica y hemos encontrado muchos casos de uso caso de uso le llamamos nosotros cuando desarrollamos un software a la aplicación del sistema o del software para un objetivo del usuario entonces un caso de uso podría ser la factura electrónica de emitirla obviamente necesito emitir factor electrónica entonces son casos de uso válido pero hay otros hay casos de uso por ejemplo que nos han solicitado que en la factura vayan unos apéndices esos apéndices algunos clientes de ustedes de los que usan la factura electrónica se los están pidiendo algunos supermercados algunos almacenes piden campos extra a los que solicita el ministerio de hacienda y el sistema lo tiene que hacer entonces es un caso de uso válido también puede haber la necesidad de generar al anexo del iva de generar libros del iva cada uno de esos un caso entonces uno de los que hemos detectado que pueda funcionar muy bien es la facturación masiva y esto es porque algunos necesitan por ejemplo emitir facturación masiva en algunos casos por que facturan lo mismo cada mes pudiera darse ese caso de que la empresa normalmente todos los meses hace las mismas facturas no sé si les ha pasado comenten ustedes si tienen algún caso de ellos que se facturan 20 30 50 facturas y siempre son las mismas ustedes sólo cambia la fecha de la factura y hace la la generación de la nueva factura antes se hacían a mano o se hacían en el software software conto portable las podrías copiar y se podían imprimir pero ahora aquí es electrónica hemos encontrado una mejor manera de hacerlo para esos casos si tienen más casos de uso que ustedes han detectado déjenlos hoy en los comentarios para que podamos estudiarlos yo doy un par de los que hemos detectado entonces cuando tenemos esos problemas podemos resolverlo a través de una facturación masiva y eso lo que lo que va a hacer es que nos ahorremos tiempo tiempo que es trabajo que pues puede suceder que tengamos que hacer una por una las facturas y si lo hacemos a través de una plantilla es mucho más rápido y ahora con la factura electrónica es más sencillo porque antes cuando era física había que estar imprimiendo eso implicaba más tiempo porque hay que estar metiendo el papel imprimiendo la factura sacándola volviendo a meter a menos que tuviéramos un papel una facturación de papel continuo se acuerdan los que tienen hoyitos a los lados y se podía realizar pero ahora con la factura electrónica es mucho más sencillo todo es más fácil con la factura electrónica definitivamente eso no hay duda entonces dicho eso vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean cómo se realiza lo primero que vamos a necesitar es una plantilla especial yo ya tengo aquí una plantilla por hecho este ejemplo son lo he hecho con con unos clientes reales ahorita les comparto mental entonces tengo esto he hecho estos ejemplos donde voy a cargar 30 facturas de manera masiva y luego voy a facturar las electrónicamente por supuesto en ambiente de pruebas imagínese lo que significaría emitir 30 facturas electrónicas los impuestos luego estar anulando esas facturas va a ser muy complicado tengo ya un archivo aquí lo voy a hacer en ambiente de pruebas incluso esto podría servir si usted quiere cargar masivamente las en el ambiente de pruebas y completar las pruebas lo más rápido posible pudiera cargarlo de un excel y hacerlo también no se lo recomiendo porque la idea del ambiente de pruebas es que usted pruebe el sistema y así aprenda a utilizarlo sin embargo es válido hacerlo se puede hacer recuerden que está el qr si lo tenía mostrado el qr para que se inscriban y reciban el material de esta plantilla yo se la voy a compartir para que ustedes puedan tenerla a los que estén inscritos en nuestra lista de distribución de envío masivo de correo que hacemos donde enviamos el material del web entonces arriba en la esquinita tienen ustedes por ahí por ahí tienen el qr que ustedes van a poder escanear cómo funciona esta pantalla entonces esta plantilla perdón ustedes van a escribir los datos de la de las facturas van a escribir fíjense que no solamente sirve para generar las facturas masivamente sino para cargar información de clientes masivamente de hecho es un inicio así fue como para eso fue que la hicimos pero luego nos dimos cuenta de que había un caso de uso adicional que era que se pudiera utilizar para cargar facturación masiva todos los meses entonces esto lo puedo ser recurrente yo voy a tener en esta plantilla y voy a hacer aquí un zoom para que vean mejor voy a tener datos como el nombre el departamento al que pertenece el municipio el registro el need dirección código de actividad muy importante todo esto recuerden que tenemos unos catálogos de información que debemos de cumplir debemos usar esos catálogos no podemos poner aquí cualquier código de actividad económica tenemos que poner los que hacienda nos ha dado en el catálogo de actividad económica y todo eso ya en la plantilla está contemplado tenemos aquí los códigos estos códigos son los que nos da esto y lo hemos visto en otros webinars hay unos catálogos de actividad económica y yo se los debo de poner al cliente que vaya a facturar entonces en esta plantilla yo voy a hacer el vaciado vaciado de datos de información yo puedo verificar que se pueden ver aquí que tenemos un selector para los códigos de actividad económica para que sea más fácil y no equivocarse entonces tengo que usar el selector para poner el código correcto normalmente esto viene en la tarjeta del iva ustedes lo van a tener la tarjeta del iva de cada cliente hay datos que si son obligatorios cuando estamos facturando electrónicamente el código de actividad económica no es no no es negociable hacienda nos lo va a pedir también tenemos los datos de municipio que es muy importante que sea el municipio correcto del cliente y tenemos el dato del registro del iva y del net todo eso de estos son datos reales no he tenido que ser así porque si no no voy a poder transmitir las facturas ya hice una al previo a este webinar hice una carga masiva de 30 facturas y voy a realizar otra carga masiva en este momento de la factura 12 en adelante entonces voy a tener 12 vean que como esto es excel yo puedo usar fórmulas si uso fórmulas para rellenar puedo copiar pegar puedo traer de otra plantilla que ya tenga de otro formato de excel puedo hacerlo de donde yo quiera voy a facturar estas con fecha 5 de junio para que no me de observación entonces pongo la fecha todo esto lo estoy haciendo en excel con el objetivo de cargarlo al software conto portable y luego transmitirlo hacienda puedo poner aquí conceptos que yo necesite si conceptos que se van a realizar para se van a poner en la factura yo puedo poner aquí el monto el monto de la factura aquí está esto sería el monto en dólares y aquí he puesto cifras redondas pero pudieran ser decimales también puedo poner centros 369.69 o 3369.69 etcétera puedo poner aquí cifras que yo ocupe o que yo necesite facturar de acuerdo a datos reales que tenga como ya hice una carga masiva esta que estoy haciendo ahorita ya hice la del 1 de junio que era la que tenía previo ahorita yo voy a hacer una carga del 5 de junio y como ya ocupe el correctivo hasta el 12 voy a asegurarme de que tenga aquí del 13 en adelante para que me lo acepte el ministerio de hacienda porque no puedo repetir correlativo recuerda que cuando estamos facturando electrónicamente no puedo enviar el mismo dos veces fíjense algo muy importante es que aquí tenemos los documentos que se pueden facturar tengo todos los que se pueden ocupar del catálogo también de documentos de tipo de dte entonces voy a tener crédito fiscal factura consumidor en este caso yo he puesto ambos ambos para que ustedes vean cómo funciona factura consumidor crédito fiscal pero hay nota de crédito no te débito factura exportación comprobante de donaciones de atrás sujeto excluido incluso pudiera cargar aquí esto y que está aquí yo lo voy a seleccionar del de este de este selector o sea yo lo puedo seleccionar de acuerdo a lo que necesite hacer esto son códigos no son códigos de hacienda porque aquí dice 09 y 10 y algunos me dicen por qué pone 10 ahí si el código de el tipo de de crédito fiscal es el 03 y el de factura es el 01 según el catálogo bueno esto es porque es para cargar los sistemas contaportables entonces aquí ocupo los códigos del sistema contaportable luego él hace la conversión internamente incluso puedo seleccionar y poner una cuenta contable con qué objetivo que luego se me haga la partida de las facturas aunque ese no es el propósito de este webinar porque me tardaría un poco más eso lo vamos a ver en el próximo webinar pero yo puedo contabilizar de este archivo de excel una vez cargue el archivo y transmití ya puedo empezar a hacer las partidas automáticamente y eso es general porque me ahorra tiempo 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 eso es lo que estamos haciendo aquí ok entonces una vez ya tengo la plantilla lista vea que si no puedo digitar esto pues voy a tardar mucho ya lo tenía preparado entonces voy a guardarlo le voy a poner a estas que son del 5 de junio porque ya había cargado las del 1 de julio y esto le voy a poner plantilla 2 esto es una plantilla normal de excel está hecho en excel no tengo que pasarlo a 50 ni nada es plantilla de excel normal voy a ponerle aquí se me olvidó el vídeo cambiarle la fecha a las facturas consumidor final y voy a guardarlo y voy a ir al sistema contaportable bien este nuestro sistema contaportable ya lo conocen lo que voy a hacer en este momento es ir a la sección de clientes en la sección de clientes hemos dejado una opción nueva que a lo mejor si no tiene actualizado sistema no sale pero aquí abajo está importación esto ya lo tenemos desde el año pasado desde diciembre pero en la novedad ahora es que se va a permitir generar en formato de factura electrónica porque se podrían generar en formato normal porque usted pudiera estar cargando facturas físicas ejemplo de esto es cuando estamos haciendo una implementación nueva y necesitamos cargar las facturas pendientes de cobro entonces si yo estoy como tenemos muchos clientes que se pasan a nuestro sistema para factura electrónica y vienen de facturar físico entonces traen un saldo de clientes que hay que meter el sistema y para no estarlo digitando lo metemos como factura normal eso lo he explicado yo en otro webinar sin embargo en este yo voy a explicar cómo se hace para electrónica entonces si yo cargo electrónica lo que va a hacer es que me va a dejar las facturas en borrador y luego yo la voy a poder transmitir bien voy a seleccionar el archivo el archivo que acabo de generar lo voy a seleccionar lo tengo por aquí vean esto es todo el material que enviamos ahí están las carpetas por webinar y todo lo que vamos generando en cada uno de ellos bien ya seleccioné aquí voy a decirle que me lo cargue de la línea 8 porque desde ahí empieza si se fijan en la plantilla empezamos desde la línea 8 a poner datos aquí línea 8 esto es para omitir lo que está antes de esta línea si entonces tengan ese cuidado una vez ya tengo eso voy a darle import voy a darle perdón sin importar datos de excel entonces él va a ser una carga previa voy a verificar que esa carga previa sea y esté correcta para poderlas generar en el sistema y una vez las genere voy a poderlas transmitir así de sencillo o sea aquí estoy cargando 30 facturas en un ratito vean ustedes cómo se están cargando y voy a poder tener las listas para transmitir entonces me ahorro cantidad de tiempo infinita con esto ustedes tienen que hacer muchas facturas no tienen facturación atrasada porque ya se tenía que pasar a la factura electrónica y no pudieron hacerlo y a lo mejor el proveedor de la factura no sea no pudieron hacerlo y quedaron mal y se atrasaron entonces si lo hacen con contas portables podrían generar todo ese atraso en un excel en la plantilla que ya les mostré y cargar la cuenta portable y ahora sí podríamos darle guardar información ojo ojo con esto no solamente las facturas sino la información del cliente que también me tocaría digitar las entonces esta plantilla sirve para todos esos propósitos sirve para cargar datos del cliente sirve para actualizar los datos de código de actividad económica los datos de los municipios etcétera toda la información que falte yo la puedo llenar y vaciar en una plantilla y cargar el sistema y me evito toda esa digitada y esos ahorro de tiempo bien le voy a dar en este botón que dice aquí guardar información cuando hago esto empieza a realizar un proceso que ustedes vean ahí está generando las facturas súper rápido ya lo generó y le vamos a dar aceptar una vez hice esto ya me van a aparecer los clientes en la ficha de clientes ya me va a salir todo como que si lo hubiese digitado esta es la ficha del cliente además los datos de contacto que cuesta tanto llenar se me van a actualizar también para estos datos de contacto recuerde que no se puede transmitir la factura electrónica si no hay datos de contacto por lo menos en crédito fiscal no se puede en factura pudiera poner hacerlo con cliente general y tengo hasta 25 mil dólares para hacerlo pero si quiero identificarlo voy a tener que poner ahí los datos del contacto entonces vean que tengo aquí toda la información datos como el ni del nombre el código el departamento el país la dirección el registro el código de actividad económica datos como estos se van a cargar al sistema a partir de la plantilla y cuando haga esta actualización de datos ya va a estar listo para facturar lo mismo el otro que tenía ahí he tenido que usar datos reales para poder hacer este ejemplo entonces el código de actividad económica los datos de dirección etcétera los datos de contacto ahí están esto me lo inventaron no son datos reales y le voy a poder dar guardar y ya con esto tengo creado los clientes pero no solamente los clientes he creado he creado las facturas vean que aquí yo no tenía nada y ahora ya tengo un montón de facturas de donde se han generado de la plantilla a cabo de como les decía para hacer la prueba anterior antes de pasar en vivo yo hice una prueba de cargar 10 facturas entonces ya tenía unas anteriores y lo que he hecho ahorita con esta nueva plantilla que hice aquí en vivo es cargar 10 más bueno 12 más para llegar a 24 facturas y tengo ya listas no están transmitidas porque eso sí lo voy a tener que hacer una por una pero me ahorro el trabajo de digitar entonces en este momento yo solo tendría que venir darle modificar a la factura 2 que está pendiente verifico que todos los datos aquí estén correctos esto es la factura electrónica ya nuestro facturador de tv en versión 2.0 este ya está totalmente funcional vean que estoy en ambiente de pruebas y ahora sí ya le puedo dar generar factura generar dt y ya él me genera jason me hace la firma del jason me lo manda hacienda hacienda va a dar un resultado si es correcto o no y si es correcto me va a pasar automáticamente para que yo pueda imprimir ese dt así de sencillo sería vean que aquí ya me pasó todas las validaciones y voy a poder darle imprimir dt el dt se puede generar a pdf pantalla no es necesario que lo imprima pero pudiera ocuparlo para mandarlo a un impresor si así lo deseo vean ahí está aquí dice versión de prueba su qr los datos de los datos de totalización etcétera todo esto lo que estoy haciendo yo es facturando masivamente desde un excel y generando los los jason generando el archivo en pdf recuerda que también se puede enviar por correo desde nuestro sistema contraportable pues no voy a enviar aquí pero voy a generar aquí me lo voy a enviar a ventas arroba tiservicio punto net y lo puedo generar al correo directamente desde el sistema contraportable y así ya cumplo con mi deber de entregar el dt eso es genial que me ahorra tiempo me ahorra procesos me simplifica mucho del trabajo que hay que ser repetitivo y eso lo hago a través de la plantilla aquí tengo el dt generado en pdf y ese correo estaría llegando al cliente y yo lo alimenta en la plantilla a ese correo le va a llegar bien sencillo no voy a mandar una de crédito fiscal para que veamos también las de crédito fiscal tengo aquí el crédito fiscal el facturador básicamente es el mismo de crédito fiscal y factura consumidor final no cambia nada recuerden que una de las ventajas de usar el software contraportable es que no tengo que aprender nada nuevo porque el software resume muchas de las características que pide el dt en las complementa automáticamente y eso me evita trabajo de estar rellenando tanta información y lo tuviera que hacer manualmente bien entonces una vez que verifico aquí que todo esté bien que esté bien el monto le doy generar dt me genera el jason si no hubiese ningún error si hubiese algún error ahí me lo diría haciendo pero si no hubiese error entonces me daría paso para que yo pueda imprimir todo correcto vamos de este generado con éxito vamos a generar a imprimir el dt esto lo puedo mandar a un impresor lo puedo mandar incluso puedo mandar a imagen a word excel a lo que yo quiera y también puedo mandar directamente pdf si es y no sé o puedo generar el archivo jason recuerden que el archivo jason es la factura electrónica la verdadera factura electrónica lo otro sólo es una representación gráfica ahí está el archivo jason generado y ya puedo enviarlo por correo también y así lo deseo pudiese enviarlo por correo algo genial del facturador contraportables que puedo adjuntar eso que no recuerdo si ya lo había explicado pero puedo juntar un archivo extra constituyera que enviar algún archivo extra lo puedo juntar aquí va a llegar al correo del cliente si por si le tendrán mira esta es la cotización que le factura estoy facturando 15 lo junto y no solamente un archivo sino que puedo juntar hasta cuatro archivos junto con el envío del dt ya con esto yo puedo enviar el enviar le va a llegar a la persona el correo porque esto nosotros ocupamos una api de gmail que es muy buena que si garantiza que el correo va a llegar no tenemos problemas de que ese correo va a ser bloqueado va a ser enviado el spam porque usamos la api de gmail en conjunto con contraportables y que además es gratuita api la api de gmail nos da entre 100 y 200 correos que podemos enviar diarios eso es más que suficiente para la mayoría de los que facturamos en él en el día no es muy difícil como facturar más de 200 si necesita facturar más de 200 entonces si hay que pagarle a gmail aproximadamente unos 6 dólares mensuales lo que se necesita es contratar una cuenta de correo de gmail y ya puedo enviar miles de correo al día estoy hablando envío de correo al día bien pues eso es lo que les quería mostrar estimados puedo yo seguir aquí facturando pues no voy a estar haciendo esto repitiendo no lo voy a aburrir pero sepan que yo puedo generarlos desde un excel lo hemos generado desde esta plantilla yo aquí he hecho 30 y ya tenía 30 cargados ya que en un ratito de cargado 60 facturas y me ha evitado la digitación si quisiera cargar aquí 100 puedo hacerlo si quiero cargar 1000 puedo hacerlo y puedo generar las facturas para enviarlas luego empezar a transmitir esto que me ayuda a ahorrar tiempo recuerden que recuerden también que todo esto se puede generar para la libro del iva se puede generar para contabilidad dependiendo la versión que tenga se puede generar para anexo ahora ya lo podemos generar en anexo el hacer el vaciado de la información en los anexos que lo voy a dejar para otro bueno porque no me quiero extender entonces esto es todo por esta noche les invito a participar del próximo webinar miércoles 8 y media 9 estamos empezando no le doy hora exacta porque siempre tengo que estar resolviendo un montón de problemas que me da la plataforma que revisar esto realizar aquello y eso lleva tiempo gracias se cuidan un gusto todos saludos vemos próximo miércoles hasta luego